Si no creyera en la locura, en la garganta del sinosonte, si no creyera aquí en el monte, se esconde el trino y la apagura. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que venció, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, que cosa fuera, que cosa fuera de las bandas y canteras, una cifra, yo de puertas y tendones, un recorrido de carne con madera, un instrumento sin mejores cantores, que luce picas montadas para espera, que cosa fuera por amor, que cosa fuera, que cosa fuera de las bandas y canteras, un instrumento sin mejores cantores, que luce picas montadas para espera, un servidor del pasado, un copa nueva, un enemigo de Dios desde los gastos, un invadido contra mi mente fuera, que cosa fuera por amor, que cosa fuera, 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 si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo oscuro Si no creyera en la vida Si no creyera en lo que ponte Si no creyera en lo que esconde A mí está el malo de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que crece Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que lucha Que cosa duela, que cosa duela La baja sin canter Un robo de cinco chones, cuatro chones, cuatro chones Un regolito y el carne con madera Un instrumento sin que no creyera en lo que creyera Un regolito y finas cantadas para estrenar Un regolito y el carne con madera Un regolito y finas cantadas para estrenar La baja sin canteras para estrenar Un regolito y finas cantadas para estrenar Un regolito y finas cantadas para estrenar